Bueno, para esto las instituciones que quieran gozar de este beneficio se pueden acercar a nuestra oficina, se deben acercar a nuestra oficina donde nosotros le vamos a dar una copia del decreto de entidad de bien público para luego pasar por la oficina de Celeste de Defensa del Consumidor que ella lo va a asesorar para presentar ante el organismo, ya sea Cooperativa Eléctrica o Camusi este pedido de tarifa social. Realmente en esta situación es un paliativo que las instituciones tienen y un beneficio del cual deben aprovecharlo al máximo para poder obtener el beneficio. Bueno, la entidad de bien público debe tener el reconocimiento ya sea vía decreto o ordenanza como entidad o personería jurídica. A su vez debe tener copia del acta de designación del representante que vaya a efectuar el trámite y la copia de la tarifa, de la factura. Con eso se acerca, nosotros lo asesoramos y cumplimentamos los trámites para que puedan después gestionar la tarifa preferencial. Estamos en Alberti 64, de 8 a 13 y de lunes a viernes. Que se acerquen, que nosotros brindamos el asesoramiento y la información necesaria ya sea para las entidades como así también para los particulares que quieran acceder al beneficio de la tarifa social. Los que pueden acceder son jubilados o pensionados o personas que trabajen en relación de dependencia que no tengan más de dos sueldos mínimos vitales y móviles por mes, que perciban en bruto. También pueden acceder los beneficiarios de seguro de desempleo, monotributistas sociales, personas que tengan algún beneficio social, algún plan social, personas de servicio doméstico, los electrodependientes o personas discapacitadas. Esos pueden acceder al beneficio. La página del Ministerio de Energía, ahí entran y pueden verificar. Nosotros, si no en la oficina, recibimos la documentación que respalde esa condición que tienen, ya sea de jubilado, de desempleado o de servicio doméstico o discapacitado. Con la copia del DNI de la persona más esta documentación, nosotros hacemos la carga. Y en el caso, por ejemplo, de discapacitados, nosotros necesitamos tener una documentación en soporte papel que después tenemos que enviar a OSEBA. Con lo cual, se deben acercar para poder aportar esa información. Sí, el beneficio de electrodependiente es total y se deben acercar a la oficina, como es la tarifa social común para las demás personas, que ahí también hacemos la elevación a OSEBA del trámite. OSEBA del trámite